¿Qué pasa, chavales? Espera, espera, porque hoy no os lo voy a decir yo Os lo va a decir el profesor ¡Profe! Voy, voy, ya voy Bueno, hola, que, nada, que Si no estás suscrito al canal, suscríbete Porque tenemos que llegar a los 40.000 suscriptores ¿Vale? Vale Ahora sí, vamos con la recopilación Cuando comes en casa de tu abuela Hola, abuela ¡Hombre! Mi nieto favorito, ¿qué tal, cariño? Muy bien, abuela ¿Cómo estamos? Uy, qué mayor estás Ya, eh Si, si, si tendrás hasta novia ya y todo Bueno, anda, vamos a comer Que te he preparado una sopita riquísima Uy, 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 uy Que me quemo, niño Ya veo, ya Bueno, a ver, corazón, dame tu plato, que te sirvo un poco de sopa Sí, toma, pero no tengo mucha hambre Que sí, corazón, que un poquito hay que comer Venga A ver si hay muy poca Ay, niño, que se me han caído las gafas, calla Venga, que ya verás qué rica la sopita Corazón mío. Vale, vale, no me pongas más, porfa Que no, hombre, que un poquito más, que la he hecho yo Con todo el cariño. Abuela, que no quiero más Mmm, que rica la sopita Abuela, para de echar sopa Aquí se come lo que yo he dicho, ¿vale? Vale, vale Bueno, ¿qué quieres de postre, corazón? No, no, yo no quiero postre. ¿Cómo que nada? Mira, con la de naranjas que he comprado yo Para ti. Ya, pero es que no me apetece Que te comas una naranja, hombre Niños de antes, en el parque Cristian, ¿quieres jugar a la pelota? Vale Toma, coge Pilla, Alfonso Ay, ay Ahí va. Perdón, ¿quieres agua? Ay, sí Niños de ahora, en el parque ¿Qué pasa, Cristian? Es tu hermano. ¿Qué dices, primo? ¿Qué metrás ahí? Tú, la cachima De última generación, ¿qué te piensas? Mira, mira cómo tira Si, ¿no? A ver, trae. Toma, toma A ver, déjame probar esto Mira, carico, mira carico Madre de tú, madre de tú Escucha Perdón, me devolví la pelota ¿Pero qué dices, pringao? Mira, mira Toma, toma, primo Mira, mira, lo cojo en tu pelota, chaval No es por culo ¿Qué? ¡A que le meto, eh! ¡Ale aquí, chaval! Cuando la cajera del supermercado se deja el micrófono encendido Oye, ¿dónde está Carmen? Carmen, por favor Vete a tu puesto de trabajo, cari Te toca trabajar, venga Bueno, voy a llamar al Chechu A ver qué se cuenta ¿Qué pasa, Chechu? ¿Cómo estamos, cari? ¿Qué pasa, princesa? Bien o qué Oye, que luego nos vemos, ¿o qué? Nos hacemos una cenita romántica en el McDonald's O algo así Vale, mi niña Cenita romántica Perfecto, gordi Hasta esta noche ¿Cómo le quiero? Uf, cómo me duele la tripa Las judías de esta tarde, cari ¿Cómo, cómo pegan? Maite, Maite El megafonillo que lo tienes activado ¡Ay, qué me dices! Hombre, te ha escuchado todo el supermercado, vaya ¡Es verdad! ¡Ay, qué vergüenza! Cuando te sale un gallo en clase Profe En el ejercicio 4 ¡Oye, bo! Vaya gallo, le ha salido Pero que ha sido sin querer ¡Ay, y otro! Vale, por favor, silencio No riáis más de Pablo ¿Eh? Que tiene una duda con el ejercicio 4 Cuando le dejas un bolígrafo a tu amigo Luis, déjame un boli, porfa Vale, pero por favor, no lo chupes Ni lo muerdas ni nada, eh, que me lo compré ayer No, no te preocupes, si yo no soy de chupar los bolis Más te vale Dos minutos después Carlos, tío, mi boli Perdón, perdón No, macho, dámelo, que te he dicho que no lo mordieras Perdón, es que me he puesto nervioso Como te vuelvo a ver, te lo quito, eh Bueno, pues ya está Luis, toma tu boli, tío Ah, vale, gracias Tío, que era nuevo Perdón Cuando regañan a tu amigo delante tuya Pasa, Roberto, vamos Hola, mamá No, hola, mamá, no Mira, me ha llegado la nota de tu último examen Un 4 ¿Pero tú te crees que son normas? No, no me voy a callar Porque es que parece que te tomas el curso a broma Es que esto me parece ya, vamos, alucinante Es que vamos, todo el día suspendiendo ¿Es que no aprendes o qué? ¿A qué aspiras en la vida? Dime a qué aspiras Madre mía, está como una furia Yo creo que me tengo que ir ¿Puedes aprender? Estás todo el día jugando a la maquinita con el Roberto ese Que parece medio tonto también, igual que tú Mamá ¿Qué? ¿Qué pasa? Sí, mira, justo venía con Roberto a jugar a la Play Pasa Roberto Hola, soy Roberto Hombre, Roberto, ¿qué tal? Pero cómo no me dices nada Pero si no me has dejado hablar Cuando no para de hacer ruidos en clase Carlos, cállate ya Ya vale, hombre, ya Carlos, o te callas o te echo de la clase Perdón, perdón Hombre, ya para ese ruido Mira, no quería ruido Pues toma ruido Venga Ok, class, silence, be quiet We got to empezar el listening So, por favor, silencio Teacher, ¿qué quieres, Marta? ¿Cuántas veces vas a poner el listening? El listening solo se va a repetir una vez, ¿vale? Así que estén atentos, ¿ok? Please, silence Shh Ah, ok Ok Ah, ok Si has comprado este CD Es porque quieres bajar de peso Enhorabuena Yo te voy a ayudar Sorry, 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 sorry Venga Este sí, eh Shh, silence Unit 1 Page 4 Vocabulary Shh Exercise A Excuse me Can you spell your service? No me da tiempo A mí tampoco Carlos Shh, shut up Bueno, ¿qué tal os ha salido? Muy mal Mal Mal? Bueno, pues mire, me da igual Open your notebooks right now Page 7 Exercises Five Five And troubles Venga ya, hombre Niños de antes En Halloween Truco o trato Hola, bonitos ¿Qué tal? Uy, qué disfraces más chanchis Tomar caramelos Ala A pasarlo muy bien Muchas gracias Adiós Niños de ahora En Halloween Señora Truco o trato O me abre O le tiro un huevazo Hola Es que de verdad Que se me han acabado Los caramelos, eh ¿Cómo? ¿Que no tienes caramelo? Pues toma caramelo Bueno, pero eso no, por favor Ay Cuando vas al médico porque tienes gases Bueno, ¿me puedes decir tu nombre? Sí, eh, Alberto Alberto Muy bien Alberto Bueno, Alberto Eh, coméntame ¿Cuál es tu problema? Pues mira, que Resulta que desde hace un par de semanas No me encuentro muy bien Eh, tengo dolores de estómago Muy mal, muy mal Ay Perdón, eh ¿Y qué síntomas tienes? Pues eso Muchos gases Muchas flatulencias Flatulencias Muy bien Muy bien, Alberto Bueno, las flatulencias Son algo muy normal Del Del intestino grueso De hecho, mira Yo también tengo flatulencias Eh, pero igualmente Vamos a revisarlas Eh, tú mate en la camilla Por favor Vale ¿Aquí estás bien, doctor? Sí, ahí está Perfecto, Alberto Vale, pues Lo que vas a hacer Va a ser tirarte una flatulencia ¿Vale? Y yo la voy a analizar Venga, adelante Vale Allá voy Saludos to 시 Tal vez Tal vez Gracias.